Advertencia. Ninguno de los personajes, animes, imágenes, gif, ni música son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la historia que escucharán a continuación, dicho esto comencemos. Advertencia. Hola me llamo Son Goku, narra narrador. En el salón solo había un gran silencio, pero eso terminó, ya que el grito de las féminas se escucharon por todo el salón. Chicas, Kiara, es muy lindo. Chicos. Nooo. Maldición. Goku solo tenía una gota de sudor por la actitud de sus compañeros de aula. Profesor. Ya cállense. Todos se callaron. Profesor. Si tienen alguna pregunta para hacerle solo haganlo. Chica 1. ¿Tienes novia? Boku. No. Chica 5. Dijiste que te llamabas Son Goku ¿verdad? Lo dijo con duda. Boku. Así es, ¿por qué la pregunta? Dijo arqueando una ceja. La misma chica le respondió. Porque ese es el nombre del dueño de Dragon Corporation, una empresa que está creciendo muy rápido. Boku. Así es, yo soy el dueño de Dragon Corporation. Chica 11. ¿Entonces eres millonario? Boku. Se podría decir que sí. Profesor. Bueno alumno, siéntese que empezaré con la clase. Goku asintió y se sentó en un pupitre que estaba al lado de la ventana. Las clases transcurrían con normalidad, siendo Goku el que más sobresalía de su clase, ya que contaba con el conocimiento del universo y joder era un dios. Ya era hora de break, descanso en español. Goku se encontraba en la cafetería de la academia. Este estaba sentado degustando sus alimentos, pero es interrumpido por tres payasos, según su criterio de Goku. Aluno 1. Así que tú eres el nuevo. Aluno 3. Ja y encima millonario. El alumno 2 agarró su fuente de Goku y lo tiró al suelo. Grave error. Todos los alumnos presentes voltearon a ver y vieron a los tres alumnos que molestaban a los nuevos. Chica 1. Oh no. Ya van a molestarlo. Chica 5. Ustedes, déjenlo en paz. Goku se levantó muy enfadado, ya que la tercera regla de un Saiyajin era jamás tocar su comida, y eso se paga muy caro. Chico 1. Veo que tienes agallas. Goku le da un puñetazo en el estómago que hace que el alumno escupa una cantidad de sangre exagerada y cayera al piso de forma fetal agarrándose el estómago. Goku le dio una patada en las costillas al otro estudiante que hizo que salieran volando a unos 3 metros, Goku agarró del cuello al último estudiante. Todos estaban viendo y algunos estaban grabando la escena, ya que era una humillación a los tres más fuertes de esa academia. Goku seguía sujetando al estudiante del cuello, este lo estampó contra la mesa. Los estudiantes estaban adoloridos y algo heridos. Goku. Será mejor que no se metan conmigo o ya vieron cuál sería su destino. Dirección. Director. ¿Por qué golpeaste a esos tres alumnos? Goku. Ellos se lo buscaron, además por lo que escuché esos tres alumnos siempre molestaban a los nuevos. Director. Está bien, ya puede retirarse. Goku se retira y se digiere a su salón. Narra Goku. Cuando entré a mi salón todos se me quedaron mirando, era el centro de atención, me sentía un poco incómodo, pero en eso unas de las estudiantes me habló. Narra narrador. Una alumna se le acercó a nuestro protagonista y le dijo. Aluna. ¿Te encuentras bien Goku? Goku. Sí, gracias por preguntar. En eso entró el profesor. Profesor. Muy bien holgazanes, los espero en el campo en quince minutos y cambiados, el que se demore tan solo un minuto, tendrá su castigo. Los alumnos se sintieron algo asustados. Vestidores de hombres. Goku se estaba cambiando y los alumnos se quedaban mirando, algunos con sonrojos y otros impresionados por el físico que tenía. Todos los alumnos salen al campo, a excepción de Goku, ya que no tenía una camiseta para ponerse, ya que la suya le quedaba muy pequeña. Goku sale de los vestuarios, todas las mujeres al ver a Goku se quedaron maravilladas por su físico, sin duda si Goku fuese un patrimonio cultural, sería categorizado como unas de las maravillas del mundo, sus músculos eran perfectos, parecían tallados por los mismos dioses, su abdomen bien formado, sus anchos hombros, y ese short blanco que traía puesto, solo lo hacían aparentar aún más guapo y perfecto de lo que ya era. Ese era el pensamiento de las mujeres y el del narrador, ok no xd. Narrador. Ya ven papus, acá también aprenden cositas nuevas, un saludo a mi profesora de cívica, gracias por jalarme hija de. Sigamos. Goku se dirige a donde estaba su profesor. Goku. Profesor, mi playera me queda muy pequeña, quería preguntarle si puedo hacer su clase sin playera. Profesor asombrado le responde. Me sorprende en físico que tiene joven Goku. Goku. Es que entreno por las mañanas. Profesor el voz alta dice. Que el joven son Goku sea un claro ejemplo para ustedes flacuchentos y gordos, lo único en que piensan son en sus payaringas. Así pasó la hora de física, donde Goku era el que más resalta y batía los récords olímpicos sin sudar. Al término de las clases el profesor habla. Bueno alumnos pueden jugar al fútbol. Así los alumnos arman sus equipos y empiezan a jugar. Todos estaban asombrados por el mageo de balón de Goku, sin duda alguna era un experto en la materia, pero para Goku era su primera vez en jugar aquel deporte. Así terminaron de jugar y el profesor se acerca a Goku y le dices. Eres brillante joven Goku. ¿Usted cree eso? Claro, ¿por qué no te unes a un club de la academia? ¿Y cuáles son los clubs de esta academia? Hay muchas, pero para tus capacidades en club de deporte te vendría como el anillo al dedo, y podrías ser el capitán del equipo de fútbol. Me tientas, me tientas. ¿Y dime aceptas? Con tus jugadas de seguro iremos a las grandes ligas de fútbol de las academias. Esta bien aceptó, fue la respuesta de Goku. El profesor en voz alta dice. Estudiantes, el joven Son Goku será el capitán del equipo de fútbol de la academia. Los alumnos felicitaron a Goku, ya que con él podrían ir a las ligas de academias. Así pasó la hora de física. Narra Goku. Estaba caminando por los pasillos de la academia, ya que cuando llegué a este mundo sentí energías raras, y algunas de esas energías estaban en la academia, así que quise ver de qué o quién se trataba. Akira. Ya conocerás a mamá. Hablo feliz la niña. Aún no hija, para conocer que tu mamá aún faltan 4 o 3 capítulos más. Hiro. ¿Cómo? O sea 4 o 3 capítulos más para los espectadores. Akira. Papi acabaste de romper la cuarta pared. Jeje, siempre quise hacer eso, en ningún fig me dejaban romper la cuarta pared. ¿A qué te refieres con fig papá? Habló la niña muy confundida. No es nada, dijo Goku. Bueno sigamos. Estaba por llegar a lo que parecía un edificio abandonado, pero alguien me llamaba en esos momentos. Goku. Fue el grito de una estudiante peliazul. Detuve mi andar y pose mi mirada confundida en ella, me pregunté a mí mismo, ¿cómo sabe mi nombre? La chica se detuvo enfrente de mí. Hola Goku, me dijo la chica peliazul. Ah hola. Le dije confundido. Me llamo Bulma, me dijo mientras me estiraba la mano. Mucho gusto Bulma, bueno tú ya re sabes mi nombre, le dije mientras estrechaba su mano. Todos en la academia saben de ti, me dijo. ¿Cómo que todos saben sobre mí? Le dije algo confundido. Todos saben tu nombre, ya que le diste una paliza a esos tres, y aparte porque eres el capitán del equipo de la escuela, me dijo algo alegre. Vaya, nunca pensé que ser ahí tan popular, le dije en tono sarcástico. Pues ya lo eres, al ser el capitán del equipo y el rey de cueo te convierte en el más popular, me dijo algo sonrojada. Yo no entendía lo que se refería con rey de cueo, así que que pregunte. ¿Rey de cueo? ¿Y por qué me llaman así? Es porque eres el chico más guapo de esta academia, que dijo sonrojada. Jaja, ya veo, y a todo esto, ¿por qué me llamabas? Le pregunté con duda. Ah puh pues, te quería te decir, si tú y yo podríamos salir de, después de clases. Me dijo, lo último en casi un grito. Está bien, pero no te pongas nerviosa. Entonces después de clases nos vemos, me dijo sonriendo. Narra narrador. Goku fue a su salón para terminar su última hora de clase, las clases transcurrieron con normalidad y como siempre Goku resaltando, tocó la campana y todos los alumnos salían de sus salones. Los alumnos ya al salir a las afueras de la academia, vieron estacionada un super deportivo, ellos ni cortos ni perezosos empezaron a sacar sus móviles y a tomarles fotos, ya que no siempre se veía a un super coche. Goku veía ese y fue a su auto, los alumnos venían extraños a Goku, hasta que abrieron sus ojos al ver a Goku entrar a su super auto. Goku se subía a su coche y fue hasta la puerta de la academia, para esperar a Bulma, los alumnos al ver el auto más cerca solo se hacían selfies. Goku estaba esperando a Bulma, pero no tuvo que esperar mucho, ya que la mencionada salía con sus amigas. Bulma se quedaba mirando a todos lados, para ver si Goku estaba por ahí, pero no lo encontró. Oye que te pasa? Le dijo unas de sus amigas. No nada, solo que había quedado con alguien, pero veo que no se acordó, lo dijo bajando su cabeza. Goku al ya visualizar a Bulma se baja de su auto y se dirige a donde estaba Bulma, todas las chicas se quedaron mirando. Goku agarró de su mano a Bulma y le dijo. Ya hay que irnos, se no hará tarde. Bulma al escucharla a Goku y sentir que la estaba tocando alza su cabeza. Todos al escuchar eso abrieron los ojos, la chica Ner con el chico guapo. Esto es una broma verdad? Se preguntaban las chicas. Sus amigas de Bulma se quedaron en shock, ya que no pensaron que su amiga saliera con el rey de Kuo. Goku jaló a Bulma hasta su auto, Goku le abrió la puerta y esta entro, Goku también entró a su auto y arrancó. Todos salieron de su trance al escuchar tal sonido de motor. Goku estaba conduciendo y Bulma le preguntó. ¿Y a dónde iremos? Pues la verdad no lo sé, ¿quieres ir al cine? Claro, sería divertido. Así Goku y Bulma se fueron al cine, después del cine salieron a comer en un restaurante muy lujoso, después de eso fueron a un parque de diversiones y ahora se encontraban en la playa, viendo el atardecer. ¿Sabes Goku? Me he divertido mucho, hablo a la peli azul y muy feliz. Yo igual Bulma, fue la respuesta del Saiyan. ¿Sabes, eres mi primer amigo? ¿Acaso no tenías amigos, y las chicas con las que estabas? Dijo el azabache confundido. Idiota, te digo que eres mi primer amigo hombre que tengo. Ah lo siento, no entendí bien, ¿y por qué no tenías amigos, si eres muy linda y divertida? Habló Goku sonrojando a la peli azul. Bueno, la verdad es que en esa academia hay muchos pervertidos y aparte es que me consideran una net. Ya veo, los humanos son muy superficiales, dijo Goku, sin saber que eso sonaba muy raro. ¿A qué te refieres con humanos? Habló la peli azul y mirando fijamente a los ojos al dios. Ah, no, quise decir, sabes que olvídalo. Cuéntame Goku, ¿puedes confiar en mí? Soy tu amiga ¿verdad? Claro que eres mi amiga, pero ¿no confías en mi Goku? Bueno está bien, Bulma yo soy. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que hubiese sido de su agrado, sin más que decirnos. Gracias. 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 Gracias.